¿Qué tal amigos, amigas, iphoneros y androides del Vlog 360? Lo siento si el audio no es el mejor, vamos en carretera y vamos como que en crucero, ¿no? Pero les tenemos una noticia, estamos cuidando a una perrita que está por allá atrás, se llama Query Y no sé exactamente qué raza es, en realidad eso creo que no es lo relevante, ¿no? Lo relevante es que tenga casa, así que por allá atrás está, la pueden ver De hecho iba aquí adelante en el copiloto, pero se pasó por atrás y es un poco terrible Pero es, en realidad es una, yo nunca he tenido un perro, estaba ahorita como haciendo el ejercicio de tener uno Y creanlo, es una gran responsabilidad, especialmente cuando el perrito no es tan tranquilo Por ejemplo, Query no es muy tranquila, es bien inquieta Sin embargo, te alegra, te alegra, eso sí Entonces, y bueno, o sea, hasta para dormir, para dormir fue bien tranquilo O sea, no lloró, no ladró, no gruñó, nada, o sea, normal Normal como que si no estuviera ahí y durmió en el piso Le gusta el piso, no sé por qué le gusta el piso, prefiere el piso así con El piso, no sucio, pero sí helado pues, para poder dormir Entonces, supongo yo que eso tiene que ver algo con la temperatura de los perros y el pelaje No sé, pues, aquí estoy asumiendo, vean Pero por allá atrás está, Query Ah, ya ven, si hace caso, hay que unos dicen que no hace caso al nombre, pero sí, si hace caso al nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!